Música 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 no 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 ¿Vale, este vamos a hacer? ¿Para qué pasa? 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 ¿Puedo ver? ¿Voy a ver? ¿Como? ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! No hay nada de ver. ¡Voy a ver! ¿No? 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 ¡Voy a ver! ¿Dónde está Karthik? 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 ¿imin Erd Guatemala? Á hataります, ¿ya sabes? Come on, pero la Safistía es Funciones. Así es para que la Garthik... ¡Sala de Latino! ¡José es! Pero es que no había sido tan mal.